En un fallo sin precedentes, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Antofagasta dictaminó penas totales que suman 158 años y 12 días de prisión para los 13 miembros de la red criminal conocida como las Tías. Este veredicto marca un antes y después en la justicia regional, siendo la primera vez que se logran condenas por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos en una misma causa. La organización, dirigida por dos mujeres, operaba desde Calama, estableciendo puntos de venta de drogas principalmente pasta a base de cocaína. Tras una meticulosa investigación conjunta entre la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja y las autoridades policiales, se logró desmantelar la red y sentenciar a los implicados. La sentencia incluye penas que van desde los tres años y un día hasta los 26 años de prisión efectiva, reflejando la gravedad de los delitos cometidos y la contundencia de las pruebas presentadas durante el juicio. Además, cinco de los condenados, incluidas las líderes, fueron sentenciados por lavado de activos, delito que requiere altos estándares probatorios. La resolución judicial determinó que todos los acusados deberán cumplir sus condenas en prisión efectiva, a excepción de dos quienes podrán hacerlo bajo libertad vigilada. Las defensas tienen ahora la opción de apelar a la sentencia dentro del plazo establecido.